El nuevo Swift está equipado con un motor NAFTA 1.2 y un sistema híbrido que acompaña al motor eléctrico. Maneja ambos juntos, creando un consumo muy bueno, también ayudando al medio ambiente con menos emisiones de CO2. Bueno, es lo último que estamos lanzando. Nicolás, me hablás de consumo. ¿Cuánto te da este vehículo? Es un auto que está haciendo hoy un rendimiento de 17, 18 en ciudad y en ruta. Bueno, depende un poquito el manejo, pero hasta 23, hasta 25 ha llegado a dar. Lo estamos probando todavía, pero más o menos por ahí. ¿Qué capacidad tiene de cargar, Nicolás? ¿Qué cantidad de pasajeros? Es un auto para 5 pasajeros, es hatch, o sea, sin valija, 5 puertas, muy completito. Tenemos una nueva plataforma, Hertech, que es un auto más liviano, cambia el chasis, tiene unos 200 kilos menos de peso, que también ayuda al consumo del auto. En otras características también que me marcaba en cuanto a la seguridad y varias cuestiones para tener en cuenta, ¿verdad? Sí, viene equipado con 6 airbags en seguridad, control de tracción, control de estabilidad, tiene el sistema antibloqueo de frenos, que es una cosa que hoy el público está buscando mucho, ¿no? La seguridad en sí del vehículo. En cuanto al interno, en cuanto al confort que tiene para el manejo, Nicolás, el tablero que me podés comentar. Bueno, es todo nuevo, ha cambiado bastante eso, tenemos una computadora de viaje que nos marca consumo, promedio, alguna estadística de cómo vamos manejando, control de volante, con manejo de la radio, bluetooth, también tenemos una nueva radio con pantalla táctil de 7 pulgadas, que viene equipada con CarPlay o Android de auto. ¿Con aire acondicionado, Nicolás? Aire acondicionado, dirección asistida, vidrios eléctricos delanteros, bloqueo de puertas, tiene llantas, faros camineros, está muy completito. El líder en el país, Suzuki, hace más de 7 años que en este tipo de vehículos es líder, tiene una buena garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, y el sistema híbrido tiene 5 años o 140.000 kilómetros. Armado 100% en Japón, que no lo habíamos dicho, este es un auto que está a 19.990 dólares, un precio muy bueno en eficiencia, calidad y prestaciones del auto. ¿Esto es precio contado por financiación? ¿Se puede conversar, Nicolás? Sí, tenemos financiaciones por la casa mismo y también con varios de los bancos, hasta en 60 cuotas, en pesos, dólares, unidad indexada. Gracias. 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 Gracias.